De poco servirá combatir la corrupción del pasado si siguen gozando de impunidad los corruptos del presente. Soy Fernando Belaunzaran. Después de que el presidente pidiera hacer público el video que Emilio Lozoy entregó como prueba a la Fiscalía, se difundieron las imágenes de Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez recibiendo bolsas de dinero que guardaron en una maleta. Se trata de cercanos colaboradores de los entonces senadores Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, hoy gobernador de Querétaro. Las escenas recuerdan los famosos videoescándalos cuando René Bejarano, quien fuera secretario particular de López Obrador, fue exhibido recibiendo fajos de dólares por parte del empresario Carlos Ahumada. La similitud no es solo escenográfica. El balconeo en 2004 buscaba afectar electoralmente a quien era jefe de gobierno y ahora se pretende hacer lo mismo, pero al opositor Partido Acción Nacional. Estamos ante un hecho igualmente injustificable que con razón indigna a la población, pero que volverá a quedar impune si se desprecia el debido proceso y se privilegia la propaganda sobre la justicia. En México, la corrupción es sistémica porque cobija y financia la política y se da en redes de complicidad. Para combatirla con eficacia, partiendo de su raíz estructural, la sociedad civil ideó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se aprobó gracias a la presión ciudadana. Lo que faltaba era fortalecer las instituciones que lo conforman y garantizar su independencia respecto a quienes deben vigilar, pero ahora está en el abandono. Por eso, siguen los escándalos de corrupción y se protege a los responsables. Apenas la semana pasada, se reveló que el IMSS compró cubrebocas 14 veces más caros que su precio de catálogo y hoy sabemos que a uno de los implicados en el famoso video de Lozoya, Rafael Carabeo, recibió contratos sin licitar del gobierno de López Obrador. ¿A ti te extraña? A mí tampoco. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!